Buenos días, muchas gracias a la Federación Colombiana de Obstetricia y Ginecología por este evento que es muy importante para la salud de todas las mamás y de todos los bebés. Contar con la participación de enfermería para nosotros es fundamental en las salas de trabajo de parto, en las salas de parto y en las áreas de atención, de consulta ambulatoria. Sin el personal de enfermería realmente no podríamos nosotros llevar toda la carga de lo que tenemos hoy en día en Colombia con respecto a la atención de nuestras pacientes maternas. El tema que me han solicitado preparar es el de pruebas de bienestar fetal. Lo que vamos a ver es entonces qué es primero una prueba de bienestar fetal. Bueno, pues como tal lo entenderíamos como una prueba o un método que nos va a permitir evaluar al bebé en múltiples variables que van a integrar dentro de ese sistema o método con el propósito de darnos un resultado. Ese resultado se va a tratar de definir en términos de posibilidades de que vayamos a tener un buen resultado al final del nacimiento o que pudiéramos llegar a tener un resultado adverso. Es entonces que el propósito fundamental es tratar de predecir y o identificar los bebés que pudieran llegar a tener un riesgo específico de llegar a muerte o un daño dentro del útero por alguna causa que podríamos nosotros haber identificado previamente como un factor de riesgo que nos obligará casualmente a tomar la determinación de llevar a una paciente hacia una prueba de bienestar fetal. Entonces los objetivos que tenemos con las pruebas de bienestar fetal en general es identificar, predecir los neonatos que pudieran llegar a tener un resultado perinatal adverso, la detección temprana de hipoxia, evitar el daño fetal y neonatal de manera permanente, reducir también la posibilidad de tener mortinatos, disminuir la morbilidad perinatal y una parte fundamental y es optimizar el momento del parto tratando de definir el mejor momento en el cual la paciente pueda llegar a tener su bebé sin que lleguemos a tener secuelas tanto para la vida neonatal o infantil o en la vida del adulto. Entonces estos son nuestros objetivos que nos vamos a plantear con las pruebas de bienestar fetal. Esta me parece que es una muy buena revisión. El código QR que encuentran ustedes a mano derecha en la parte inferior es para que lo escaneen y puedan ustedes acceder de inmediato al artículo en formato pdf y nos relata cuáles son esas pruebas que podríamos nosotros presentes en el momento en que estemos haciendo la atención por parte del personal de enfermería para las mamás y si queremos nosotros evaluar el bienestar fetal. Este es el escenario ante el cual nosotros nos encontramos actualmente y se los traigo a colación porque casualmente lo que tratamos nosotros delimitar es la mortalidad y si evaluamos nosotros qué es lo que nos está sucediendo creo que el mejor escenario es tratar de tener un país que tenga estadísticas fiables. Estas son estadísticas de Suecia que van desde 1915 hasta finales de 1990 en la cual nos podemos dar cuenta que conforme han avanzado en términos de años, de décadas, nos damos cuenta que hay una disminución paulatina gradual de los mortinatos, ¿vale? Encontrando una disminución paulatina de los mortinatos llegando a tener hacia finales de los 90 tasas de mortinatos muy bajas y muy diferentes a las que se tenían al comienzo del siglo anterior. También en términos de mortalidad infantil, mortalidad durante el primer mes, durante la primera semana y durante el primer día también ha sido. Entonces, ¿a qué se debe en parte esto? A las pruebas de bienestar fetal también que se han podido llegar a establecer tratando de limitar esa posibilidad de llegar a tener mortinatos. ¿Qué es fundamental? Que entendamos que es un sistema complejo que está basado en dos partes y esas dos partes van a encajar perfectamente en la placenta que va a tener sus dos caras. Por un lado, el lado materno y por el otro lado, la parte fetal. En esa área de intercambio que vamos a tener a nivel de la placenta, vamos a intercambiar, valga la redundancia, nutrientes, oxígeno y bueno, lípidos, proteínas, etcétera, que van a dar el bienestar hacia el bebé, por supuesto, y que es fundamental que entendamos que ocurre de esta manera. Entonces, cuando tenemos la placenta, tenemos que entender tanto la parte materna como la parte fetal y que de esta parte que es donde se va a estar generando el intercambio fetoplasentario va a depender las posibilidades de que lleguemos a tener un perinatal o que tengamos un resultado perinatal adverso. ¿Qué pasa cuando tenemos alteraciones a nivel del área de intercambio fetoplasentario? Podemos tener tres posibilidades. Si se reduce esa área, podemos tener hipercapnia, hipoxia y acidosis. Entonces, ninguna de las tres es favorable, las tres son perjudiciales y con estas tres vamos a tener a su vez la posibilidad de llevar hacia una acidosis respiratoria, una glucólisis y hacia acidosis metabólica. Esto a la postre lo que nos va a resultar es en lesión de células fetales en diferentes sistemas u órganos que también vamos a tener entonces que va a repercutir por supuesto en la posibilidad de un resultado perinatal. ¿Cómo? Si afecto las neuronas porque se afectan directamente por cualquiera de las tres. Las neuronas son las células más lábiles ante la hipoxia, los múnes también y la hipoglicemia. Entonces, vamos a tener que el bebé nos va a nacer con un návgar bajo con una posibilidad de un estrés respiratorio y la posibilidad de una muerte fetal está ahí al cabo de unos cuantos eventos de este tipo. ¿Qué podemos nosotros entonces hacer para evitar un desenlace perinatal adverso? Lo primero es que tengamos nosotros una historia clínica detallada en la cual nosotros podamos identificar los riesgos que nos hagan despertar una alarma para echar a andar una serie de mecanismos. ¿Qué es lo que consideramos nosotros? Que cuando hay factores de riesgos específicos colocamos a la paciente en la necesidad perentoria de realizarse alguna prueba que nos ayude a identificar cuál es la probabilidad de que se genere ese resultado perinatal adverso. A esto le llamamos evaluación de riesgos. Cuando tenemos esta evaluación de riesgos vamos a plantear entonces hacer algún tipo de intervención. ¿Cuál es el propósito de la intervención? Llegar a tratar de modificar el pronóstico de lo que pensamos puede llegar a ocurrir con la paciente, optimizar los recursos, dirigir los recursos y limitar la posibilidad de que esa paciente vaya a tener un daño. ¿Cuáles son esos daños? Puede ser de diferentes formas o posibilidades de enfermedad. Estamos hablando de morbilidad, estamos hablando de alteraciones en la calidad de vida, alteraciones para toda la vida que son las secuelas que pueden ser de diferente índole pero a las que más les tememos definitivamente en este cuando tenemos hipoxia, acidosis, hipercarna y toda esta cascada de eventos es a secuelas de índole neurológico, de índole cardíaco, metabólico, endocrino. ¿Vale? Y el peor escenario al cual le tememos que es por supuesto la muerte. ¿Qué es lo que tenemos que tratar? Intervenir de una manera temprana. Si intervenimos de una manera temprana vamos a limitar toda esta cascada de eventos y por supuesto vamos a tener un menor costo en términos monetarios y en términos ante todo de vida. Hay unos factores de riesgo preexistentes que podemos nosotros fácilmente determinar al momento en que ingrese una paciente a nuestros servicios. Van a ser todos estos. Podemos tener que con respecto a la edad hay riesgos tanto si es menor de edad como una paciente que sobrepasa los 35 años. Entonces todos estos factores de riesgo se han descrito previamente. Con respecto al peso también tendríamos posibilidades de un resultado adverso tanto si la mamá está en sobrepeso o en obesidad que más del 50% de nuestras pacientes. Pacientes en edad reproductiva tienen hoy en día en Latinoamérica al menos sobrepeso y obesidad o si la paciente tiene un bajo peso. Para cualquiera de las dos posibilidades hay resultados periversos con la talla baja lo mismo. Con defectos estructurales si tenemos alteraciones por ejemplo a nivel del sistema reproductivo de la mamá tenemos una mayor posibilidad de tener desenlaces obstétricos adversos. Las características sociales nos van a marcar también una posibilidad de llegar a tener este tipo de resultados no deseables tanto en términos de escolaridad, del estado civil, del estado socioeconómico. Antecedentes obstétricos marcan también un camino, una ruta sobre la cual nosotros vamos a tener la obligatoriedad de ir y buscar posibilidades de resultados adversos y los antecedentes médicos por supuesto van de la mano con todo esto. Entonces si identificamos nosotros estos factores de riesgo vamos a poder también identificar algunas patologías ya propias del embarazo que nos van a ayudar a generar conciencia de la posibilidad de tener tanto lesiones adégenas que podrían ser por ejemplo anemia fetal, óvito, madurez pulmonar, hipoxia, es decir esto es más en términos funcionales. Algunos fenómenos trofógenos, es decir tanto bebés muy grandes como bebés muy pequeñitos o eventos teratogénicos en los cuales voy a tener alteraciones a cualquier órgano o a cualquier nivel. Si identificamos estos factores de riesgo entonces podemos tratar de limitar esa posibilidad. ¿Cuáles pruebas conocemos hoy en día? Todas las que tienen ustedes aquí descritas y que me imagino muchas veces han escuchado de parte de los médicos con los cuales ustedes comparten los servicios de atención de parto, de trabajo de parto y de consulta externa. ¿Cuáles son las indicaciones? Hay varias, hay tanto de origen materno como de origen fetal o como condiciones propias del embarazo. ¿Cuáles son esas indicaciones? Todas aquellas que nos pueden orientar hacia también de llegar a tener un fenómeno hipóxico o de tener alguna complicación derivada de cualquiera de estos fenómenos adégenos, trofógenos o teratogénicos. Entonces tenemos la diabetes, la hipertensión arterial, el lupus eritematoso, patologías renales crónicas, todas las patologías autoinmunes, no solamente el síndrome anticuerpo antifosfolipio sino el lupus eritematoso nos pueden generar complicaciones importantes, patologías endocrinas a nivel tiroideo, la diabetes es otra patología endocrina que es muy prevalente en nuestro medio, las hemoglobinopatías, cardiopatías, problemas pulmonares, colestasis intrepática del embarazo, también algunos hábitos como el uso de drogas o de alcohol y por supuesto algunos como la edad materna avanzada. Algunas condiciones propias del embarazo como la hipertensión gestacional, la preeclampsia, la hipomotilidad fetal, la diabetes gestacional, alteraciones del crecimiento fetal, los embarazos prolongados, la isoinmunización, el antecedente de un óvito en un anterior embarazo, el hecho de que tengamos embarazos gemelares monocoriales, defectos estructurales, bueno, una bruxia de placenta, una ruptura prematura de membranas, todo esto está a la orden para que nosotros podamos decir que cuando presentemos cualquiera de estos antecedentes o cualquiera de estas indicaciones vamos a tener la posibilidad de ir por una prueba de bienestar fetal. La prueba más antigua que conocemos nosotros definitivamente son los movimientos fetales. Desde etapas muy tempranas nosotros vemos a los bebitos haciendo este tipo de movimientos y decimos nosotros, bueno, si aquí tenemos 12 semanas y 2 días y ya se está moviendo este bebé, ¿por qué no lo siente la mamá? Por muchas razones, primero que todo el bebé necesita tener la suficiente fuerza para que esta patadita que está dando aquí pase el líquido amniótico, pegue en la placenta, la pase, pase el útero, pase los músculos de la mamá, pase la grasa y la mamá lo viene a percibir el movimiento realmente es en la piel. Un poco más adelante lo que nos encontramos ya es esto, tanto que podemos identificar movimientos desde la cadera, la rodilla, el pie, y nosotros decimos, bueno, si está patiando de esta manera, ¿por qué no lo está sintiendo la mamá? Pues bien, más o menos entre las 18 y las 22 semanas es el momento en donde por temprano pudiera llegarse a percibir. Realmente está mucho más cercano hacia las 22 semanas y no hacia las 18 y va a depender en gran parte de la cantidad de tejido graso que pudiéramos llegar a tener en nuestras mamás. Por ende, va a ser una percepción subjetiva y que una de esas variables confusoras, por supuesto, es la cantidad de tejido que haya que sobrepasar la cavidad amniótica y la piel. También cada bebé va a tener su patrón propio de movimiento, por lo cual no es conveniente que una mamá se compare con el resto y vaya a pensar que porque su vecina o su amiga le diga que su bebé le pateaba 20 veces por hora, su bebé va a estar comportándose de la misma manera. Este es un artículo importante también de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología del Canadá que es muy recomendable. Ahí tienen también el código QR. Nos hablan de los movimientos fetales y nos dan algunas guías sobre estas posibilidades. Y es que sabemos que aquellas mamás que presentan una disminución en la percepción de los movimientos fetales de verdad van a tener una posibilidad mayor de tener un resultado perinatal adverso. Recomiendan ellos que el conteo de los movimientos fetales se empiece a hacer más o menos alrededor de la semana 26, dándole un margen suficientemente amplio para que la paciente los empiece a percibir y que como mínimo deberíamos de tener 6 movimientos en 2 horas. La posibilidad de que tengamos muerte o restricción de crecimiento o un APGAR menor de 7 a los 5 minutos o la necesidad de un parto de emergencia o de una cesárea están a la orden del día cuando tenemos hipomotilidad fetal. Es decir, cuando el bebé deja de moverse. Este es un estudio británico de millones de pacientes, de miles de pacientes, perdón, en donde nos hablan también que se trata de establecer estrategias encaminadas a que más allá de la hipomotilidad se tenga un muy buen sistema de recepción y de apoyo para la paciente gestante que tenga hipomotilidad fetal, no se logra percibir que hay una reducción de la mortalidad perinatal en general y que a pesar de que se generó todo este tipo de estrategia muy amplia en el Reino Unido, no se consiguió reducir la incidencia de óbitos fetales a las 24 semanas de gestación, lo cual también sabemos que es muy temprano porque muchas pacientes a las 24 probablemente todavía no estén percibiendo los movimientos fetales. Pasamos a otra prueba que es el monitoreo electrónico fetal, una prueba que tiene ya 50 años, está más o menos desde 1965, desarrollada desde el CLAP en el Uruguay y a pesar de que tiene tantos años y perduran el tiempo, hay algunos términos que sí han cambiado y más o menos desde el año 2005 se han venido implementando algunos términos y se han tratado de dejar a un lado términos que en antaño se utilizaban. ¿Cuál es el más frecuente que utilizamos? Este sufrimiento fetal agudo que hoy en día no se recomienda, al igual que el término asfixia perinatal tampoco se recomienda utilizarlo. ¿Qué término se prefiere utilizar? El estado fetal no satisfactorio, estado fetal insatisfactorio o riesgo de pérdida del bienestar fetal. De esta manera también en el año 2008 los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos actualizaron las definiciones para la interpretación de los registros cardiotopográficos o monitoreos electrónicos fetales. De esa manera para el monitoreo intraparto hablábamos de tener una categoría 1, una 2 y una 3 hablando que la categoría 1 sería normal, la categoría 3 sería normal y todo lo que no ocupieran ni en la categoría 1 ni en la categoría 3 iba a ir a un gran bote en donde se colocaran las condiciones que no encajaban ni en el 1 ni en el 3. De esta forma entonces sabemos que la categoría 1 es normal, la 3 es anormal y la 2 es indeterminada. ¿Qué tenemos nosotros entonces de acuerdo a esto que es la clasificación de los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos y del Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos que podemos nosotros llegar a evaluar? Primero, si es un monitoreo intraparto o si es anteparto. Si es anteparto, tendremos entonces que no hay la actividad uterina suficiente como para sobrepasar las 40 milímetros de mercurio en intensidad y que tenga como mínimo unas 3 contracciones en 10 minutos. Si esto no lo tenemos, entonces será una prueba anteparto. Si tenemos como mínimo ese escenario, ya tendremos entonces una prueba intraparto. ¿Vale? La frecuencia cardíaca fetal basal la tendremos que establecer de acuerdo a lo que nos vaya delineando el registro de la actividad cardíaca del bebé. Entonces sabremos que es normal si se encuentra entre 110 y 160. Por arriba de 160 lo consideramos taquicardia y por debajo lo consideraremos bradicardia. Las fluctuaciones que tengan en el registro cardiotocográfico la frecuencia cardíaca lo denominaremos variabilidad y la variabilidad es el principal parámetro que tendremos nosotros para poder tratar de predecir, ¿vale? Y acidosis. Entonces, esa variabilidad la vamos a poder medir y de manera ideal, en un plazo de 2 minutos podemos llegar a tratar de establecer cuál es la medida o el promedio isoeléctrico que tengamos nosotros de la variación de la frecuencia cardíaca fetal para tratar de establecer la variabilidad que tenemos y la frecuencia cardíaca fetal basal. ¿Qué otra vamos a tener? Entonces, si estamos en la prueba antepasada, la prueba podría ser reactiva o no reactiva, reactiva. Si tenemos al menos 2 aceleraciones en 10 minutos y no reactiva si no alcanzamos a tener 2 aceleraciones. Esas aceleraciones deberían de ser de como mínimo 15 latidos por minuto, como mínimo por 15 segundos. Igual, si hay un descenso debería ser como mínimo de 15 segundos y también por 15 latidos por minuto. Entonces, eso es lo que tendríamos nosotros que tomar en cuenta. Si vamos a hablar de las contracciones, tenemos que ver cómo se comportan las contracciones con respecto a la posibilidad de tener desaceleraciones. Y si tenemos una desaceleración en espejo con la contracción, la llamaremos una desaceleración temprana. Si la vemos que está posterior a que se haya generado la contracción, la llamaremos desaceleración tardía. Y las que no tienen relación con respecto a las contracciones, se denominan desaceleraciones variables. ¿Cómo vamos a categorizar? 1, 2 y 4 del Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos. 1 es normal cuando tenemos entonces una frecuencia cardíaca fetal basal entre 110 y 160 con una variabilidad normal que debería ser entre 5 y 25 latidos por minuto y que no tengamos en ese escenario ni desaceleraciones tardías ni variables recurrentes. Si llegáramos a tener desaceleraciones tempranas, no habría ningún inconveniente. Una categoría 3, ¿cuándo lo vamos a tener? Cuando tenemos ese escenario en el cual hay una pérdida de la variabilidad o tenemos un patrón sinusoidal. Cuando hay pérdida de la variabilidad, además tenemos necesidad de corroborar que haya al menos una de las siguientes condiciones, que haya bradicardia o que haya taquicardia, ¿vale? O que haya desaceleraciones variables o tardías recurrentes. Todo lo que no quepa, ni dentro de una categoría 3, ni dentro de una categoría 1, va a ir al gran bote que les menciono, que es la categoría 2. Esto es entonces como se clasifica el registro cardiotocográfico. El perfil biofísico fetal es importantísimo. Nos va a hablar de cómo se van desarrollando la funcionalidad de algunos aspectos vitales para la vida, para un bebé. Y es que el tono fetal lo empezamos a desarrollar de la semana 7, posteriormente los movimientos corporales, luego los movimientos respiratorios y por último la reactividad de la frecuencia cardíaca fetal. Estas son 4 de las 5 variables que vamos a... En el perfil biofísico fetal, una quinta que es el líquido amniótico se nos va a sumar y sabemos que conforme se han ido desarrollando, en sentido inverso se van a ir alterando. Aquí hago referencia, que si aparece hipoxia, lo que primero se va a alterar es la reactividad de la frecuencia cardíaca, posteriormente los movimientos respiratorios, luego los movimientos corporales gruesos y por último el tono fetal. De esta manera también sabemos que el perfil biofísico que tiene un puntaje máximo de 10, teniendo en cuenta la variable, va a tener la posibilidad de tener o 0 puntos o 2 puntos, dependiendo de si está presente o ausente. Cuando tenemos un puntaje de 10, sería el puntaje óptimo, pero que conforme empezamos a bajar después de 8 puntos y ir decreciendo esa posibilidad de un puntaje cada vez menor, también sabemos que el pH de la vena umbilical, que es por donde se transporta la sangre oxigenada, va a ir disminuyendo de manera paulatina y de una manera directamente proporcional. Entonces, un puntaje menor pH. ¿Qué indica esto? Que hay una mayor posibilidad de que el feto esté acidótico. Esta es la forma entonces como nosotros puntuamos las variables biofísicas, movimientos respiratorios, movimientos gruesos, tono fetal, volumen de líquido amniótico y reactividad cardíaca fetal. Sabemos que si estas 5 variables están presentes, cada una con un máximo de 2 puntos, entonces el máximo será 10 y el mínimo será 0 cuando ninguna de ellas esté presente. ¿Qué pasa? Esto nos va a hablar también en términos de muerte. Cuando tenemos un puntaje de 8 o de 10, la posibilidad de muerte va a estar alrededor de 2 por cada 1.000 nacidos vivos, mientras que cuando estamos con un puntaje de 0, la posibilidad es que más o menos tengamos entre un 28 y un 30% de posibilidades de muerte. ¿Qué es lo que conocemos? Bueno, para cada puntaje tenemos que tener la posibilidad de ir y considerar cómo vamos a actuar. Si tenemos un puntaje de 8 o de 10, vamos a tener un manejo conservador. El 6 es un puntaje indeterminado y cuando tenemos 4, 2 o 0, por lo general vamos a estar buscando el parto siempre y cuando haya viabilidad. La ecografía Doppler es algo que también me imagino habrán escuchado en múltiples oportunidades que se le solicita a los bebés. Esto es más frecuente en el ámbito ambulatorio y no tanto en el ámbito intrahospitalario. ¿Por qué razón? Porque la orientación que se tiene con la ecografía Doppler es para tratar de definir algunas indicaciones. Estas indicaciones son el embarazo gemelar monocorial, la restricción del crecimiento fetal, la anemia fetal y la evaluación anatómica, mediante la cual podemos nosotros detectar con ecografía Doppler algunos defectos estructurales, sobre todo en la parte cardíaca y en la parte vascular. En la patología gemelar monocorial buscaremos entonces hallazgos en la ecografía Doppler que nos permitan orientar hacia la posibilidad de llegar a tener un síndrome de transfusión fetofetal, una restricción selectiva del crecimiento, una secuencia TRAP o una secuencia anemia policitemia. Todo esto por lo general lo hacemos en la parte ambulatoria porque los seguimientos monocoriales los hacemos ambulatorios, no dejamos hospitalizada a la paciente durante todo el embarazo para llevarle su embarazo monocorial, esto no lo hacemos. La restricción del crecimiento también por lo general lo vemos de manera ambulatoria y tan solo cuando están en unas etapas críticas y que todavía merite, por ejemplo, hacer una inducción de la madurez pulmonar y que necesitemos tiempo ganar con ese bebé, podríamos llegar a tener la indicación de tenerlo hospitalizado y que la paciente pudiéramos tener entonces esa posibilidad de darle seguimiento de una manera más continua a la evaluación Doppler. En anemia fetal es interesantísimo porque anteriormente lo que hacíamos que era extraer líquido amniótico para llegar a conocer si el feto estaba anémico, hoy en día ya no lo hacemos, lo hacemos simplemente evitar ese procedimiento invasivo y mediante la evaluación del pico sistólico de velocidad de la arteria cerebral media podemos nosotros definir la posibilidad de que el bebé vaya a tener una anemia fetal. Y lo que les mencionaba hace un momento, que la evaluación anatómica también es importante para que logremos nosotros tratar de identificar esa posibilidad de efectos estructurales. Bueno, pues esto es un repaso muy rápido sobre todas las pruebas de bienestar fetal que tenemos nosotros disponibles en este momento para atención de nuestros pacientes gestantes y de sus bebés. Les agradezco la atención. Este es mi correo electrónico. Si tienen alguna duda, inquietud, estaré encantado por medio del correo electrónico poderles solucionar lo que ustedes alguien tengan preguntarme. Les agradezco de nuevo a la Federación Colombiana de Obstetricia y Ginecología esta posibilidad que me dan de estar aquí presente con ustedes. De nuevo felicitarlas a ustedes por esa magnífica labor que hacen día a día en nuestras salas de trabajo de parto, en nuestras salas de parto y en las áreas de consulta externa. Nos debemos en gran parte a ustedes, señoras enfermeras. Muchas gracias por todo. Muchas gracias por la atención presente. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.